hola amigos como están muy buenos días y bienvenidos una semana más a la cocina de todos ustedes y con todo el cariño con muchísimo gusto les he preparado las recetas de esta semana vamos a ver qué les parece para hoy lunes tenemos unas berenjenas gratinadas van a ver qué ricas mañana tenemos un cupcake para quinceañeras son sencillos ustedes saben que hay mucha gente que hace cupcakes divinos que los este decoran con pasta australiana con esto con otro bueno son verdaderas obras de arte sólo que muchos de ustedes me han solicitado que les haga unos cupcakes para estas ocasiones especiales que sean más sencillos que todos los podamos hacer así que voy a darles esta sugerencia está bien el miércoles vean qué rico una crema de yuca con pollo que está suculenta el jueves en nuestra sección de postres tenemos un sorbete de fresa y melocotón y el viernes un platillo muy especial se llama mar y tierra al curro así que amigos con estas recetas estaremos compartiendo todas las mañanas durante esta semana bueno y ahora vamos a empezar con nuestras berenjenas una receta súper recomendada veamos el premio y venimos a cocinar y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios llame al 900 800 20 20 20 y semanalmente tendremos un ganador que puedes escoger entre estos premios una batidora kitchen aid una tableta una computadora de escritorio una netbook o bien un juego de muebles de sala recuerde 900 800 20 20 puede llamar durante todo el día semanalmente haremos el nombre del ganador llame ahora lo primero que vamos a preparar serían las berenjenas tengo dos berenjenas la lavamos muy bien porque las voy a dejar con cáscara y los vamos a cortar en tajaditas delgadas en ruedas verdad porque también se parte muchas veces a lo largo esta vez las quiero en ruedas verdad así y las vamos a colocar aquí tengo agua le voy a poner más o menos una cucharadita de sal y aquí las vamos a dejar remojando un rato luego las escurrimos muy bien y ya las preparamos como les voy a indicar en la receta mientras yo corto las rodajas de berenjena nos invito a que veamos la pizca de motivación del día de hoy nunca te acostes sin un sueño ni te levantes sin un motivo tampoco vivas por nadie que no esté dispuesto a vivir por vos recordar que ningún día se parece a otro y que nadie se parece a vos que sólo hay una persona capaz de hacerte feliz para toda la vida y esa persona sos vos mismo bueno y ahora sí ya tengo todas las tajaditas las rueditas de berenjena como les dije ustedes pueden dejar como una hora más o menos aquí luego las vamos a escurrir muy bien eso sí es importante escurrirlas ya sea en el colador o bien se ponen así sobre dos toallas de papel y las presionamos ustedes pueden poner todas en un colador y les ponen algún peso para que se escurran bien ahora ustedes lo van a hacer poco a poco yo no puedo perder tiempo haciéndolas todas porque ya vieron cómo se hace y lo importante es seguir adelante con la receta verdad bueno ahora bien lo voy a explicar un poquito más para que quede más clara la receta cuando la van viendo después de que esas tajadas están todas escurridas yo voy a hacer aquí una mezcla de aceite de oliva con ajo sal repisal pimienta y las vamos a poner en la plantilla en la plancha está que tengo aquí caliente o bien ustedes las ponen en una sartén como prefiera y las vamos a asar luego hacemos una riquísima salsa de tomate deliciosa preparada con las salsitas naturas y tenemos queso entonces en un párex vamos a poner rueditas de berenjena queso rueditas de berenjena salsa tomate y así vamos alternando quedan deliciosas es una delicia van a ver yo voy a hacer esa mezclita que les dije que serían más o menos tres cucharadas de aceite de oliva gesensat voy a poner por acá tres cucharaditas de ajo picado por supuesto la sal repisal ponemos una cucharadita y pimienta negra ponemos media cucharadita esto lo mezclamos entonces con una brochita que tengo por acá vamos colocando las tajadas de berenjena en la plancha que ya está caliente y cubrimos por ambos lados con esta mezcla y así dejamos hasta que estén en su punto muy bien hagamos una cosa yo ya tengo este punto listo ya nada más es de que estén cocinaditas eso se los vendría a mostrar cuando regresemos y comenzamos a hacer la salsa de tomate les parece es tiempo entonces de hacer una pausa y ya casi regresamos con más bueno aquí tenemos una amiguita de cantar de milagro cómo estás muy bien y viene a recoger el tren de tu abuelita yo creo que te lo vas a dejar bueno o desde tu abuelita cómo va a ser a medios porque doña isabel ramírez la abuelita de milagro es la ganadora de la semana y escogió la portátil recuerden que al igual que milagro y al igual que isabel ustedes pueden venir pronto recoger su premio se llaman ahora 900 800 2020 y pueden escoger entre diferentes premios así que haga su llamada ahora mismo aquí te la traigo que la disfruten mucho y espero que el primer correo sigamos con más amigos quiero recomendarles el libro viviana en tu cocina entre usted y yo con muchísimas recetas que le ayudarán con su cocina día a día para hacerle más práctico el placer de comer y por supuesto más grato lo conseguirá en las principales librerías del país y supermercados que le parece pasar la navidad en américa del sur pues viajeros del sur lo invita a pasarla en uruguay argentina y chile salida el 22 de diciembre para más información llame el 22 80 88 88 por aquí estamos de regreso con nuestras berenjenas gratinadas cuando ya están así doraditas ven como esta blanca rica la vamos a comenzar a colocar en un padre cuadrado colocamos una capa y luego hacemos la salsa de tomate para comenzar a montarlas quiero colocar esta primera capa para poner el resto de las tajaditas que tengo por acá y así proseguir con la receta acá me encanta la berenjena y en mi casa todos somos amantes de la berenjena hasta carlos que antes no comía berenjena ahora me la pide por lo menos una vez a la semana tengo que preparar algo con berenjena ahora vamos con la salsa de tomate que les digo que es muy sencilla pongo una cucharada de aceite de oliva a calentar para saltear acá una taza de cebolla finamente picada está muy linda picada esta cebolla muy finita vean no voy a poner ajo porque ya le pusimos bastante ajo a la berenjena ahora voy a agregar dos tazas de tomate fresco picadito cocinamos por unos tres minutos ahora sí tomatito está cocinado con la cebolla te voy a poner los sobrecitos de salsita lista de tomate con hongos natura recuerden que natura es de la salsa perfecta con color sabor y consistencia que sólo naturas te puede dar yo estoy usando estos sobrecitos de 106 gramos estas con hongos vemos voy a dejar que hierve un poquito más voy a ponerle unas hojas de albahaca tengo fresquita no poner que unas cuatro hojas de albahaca vamos aquí y como les dije esta salsa la vamos a dejar aquí que hierva a calorcito bajo un rato para que se concentren bien los sabores y venimos entonces a montar nuestras berenjenas les parece ya casi regreso y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios llame al 900 800 20 20 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios una batidora kitchen aid una tableta una computadora de escritorio una netbook o bien un juego de muebles de sala recuerde 908 0 0 0 20 20 puede llamar durante todo el día semanalmente daremos el nombre del ganador llame ahora viajeros del sur lo invita a la gran excursión tierra santa salida este 22 de octubre para más información llame al 22 80 88 88 bueno y continuamos con nuestras berenjenas gratinadas vean yo las pasé de total no las voy a apoyar en el padre que si no prefiero este platón porque no quedan muy altas entonces es bonito que sea algo más bajo eso sí que puede ir al horno porque recuerden que necesitamos gratinarlas pongo en el fondo una capa de tajaditas ya les puse un poco de salsa de tomate aquí tengo queso mozzarella ponemos bastante quesito mozzarella rallado queso mozzarella del prado ponemos entonces otra capa de tajadas de berenjena esto lo pueden servir con cualquier tipo de carne como acompañamiento o hasta solito verdad a mí me gusta tanto que yo me las como así no más y repetimos el procedimiento entonces pongo sobre las berenjenas pongo salsita de tomate y luego pongo queso y repetimos las capitas dejamos suficiente queso para la parte de arriba porque son gratinadas verdad ponemos otra capa dos berenjenas se hacen poquito se van reduciendo mucho vean que yo las dejé bien doraditas y es importante que las tajadas sean delgadas voy a hacer cuatro capas de berenjena está bien yo iba a hacer atrás pero ya veo que me alcanza para hacer cuatro pero entonces voy a rendir la salsa de tomate para que me quede bastante para la parte de arriba ahora ponemos más quesito más quesito y después la mozzarella ponemos la última capa de tajaditas de berenjena que dejé las más pequeñitas pero no importa si ustedes no tienen algo refractario así como esto no se preocupen lo pueden hacer en un pyrex verdad lo importante es que lo preparen con lo que tienen en su casa esa está deliciosa por acá y esta otra por acá vamos a compactar un poquito entonces pongo el resto de la salsa de tomate y luego ponemos más quesito mozzarella tengo el horno solamente en calor arriba porque nada más queremos gratinar y lo llevo hasta que ustedes vean que el quesito está bien divertido y lo servimos inmediatamente y después me cuentan un platillo muy saludable nutritivo colmado de sabor verdad ahora sí ponemos el queso para que los cubra pueden usar más o menos de una taza a taza y media de queso mozzarella y ahora sí nos vamos a una pausa yo lo llevo al horno y ya casi regresamos y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios una batidora KitchenAid una tableta una computadora de escritorio una netbook o bien un juego de muebles de sala recuerde 908-00-2020 puede llamar durante todo el día semanalmente daremos el nombre del ganador llame ahora quiere conocer Europa pues Viajeros del Sur lo invita a esta gran excursión salida del 20 de octubre son 27 días llame al 2280-8888 amigos les recuerdo que este fin de semana sábado 20 domingo 21 de julio estaremos en nuestra gira en Walmart San Sebastián será un gusto compartir este curso de cocina con ustedes a partir de las 2 de la tarde los espero bueno y vean la delicia ya vienen saliendo del horno nada más como les dije al horno a que se gratine le voy a poner aquí encima unas hojitas de albaca y vamos a revisar la lista de ingredientes con Walmart el éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad eso lo consigo en Walmart que además me ofrece una variedad única lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas nos invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart para nuestras berenjenas gratinadas necesitamos 2 berenjenas luego 3 cucharadas de aceite de oliva G sensat 3 cucharaditas de ajo picado 1 cucharadita de sal brevisal y media cucharadita de pimienta negra para la salsa de tomate vamos a necesitar 1 cucharada de aceite de oliva 1 taza de cebolla 2 tazas de tomate fresco picado 2 sobres de salsita lista con hongo natura de 106 gramos cada una pueden usar también una más grandecita 3 hojas de albahaca y 1 y media taza de queso mozzarella rallado del prado bueno amigos y aquí les regalo esta deliciosa receta esperado que la pongan pronto en práctica para mañana veamos nuestro calendario culinario que les parece unos cupcakes para quinceañeras deliciosos y muy sencillos de hacer así que los espero con todo el cariño de siempre mañana con esta receta que Dios los colma de bendiciones se cuidan mucho hasta mañana y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios una batidora KitchenAid una tableta una computadora de escritorio una netbook o bien un juego de muebles de sala recuerden 900-800-2020 908-00-2020 hola amigos y para nosotros aquí en su programa Viviana en tu cocina es un placer invitarlos para que esta semana nos acompañe con las siguientes recetas tenemos unas berenjenas gratinadas cupcakes quinceañeras crema de yuca con pollo sorbete de fresa y melocotón mar y tierra al curry recetas preparadas con mucho cariño para todos ustedes recuerden Viviana en tu cocina a las 10 de la mañana por supuesto aquí en Teletica canal 7 los espero ¡Gracias!